Es un problema de administración, es un problema con todo respeto de incompetencia de funcionarios estatales, principalmente en este tema de salud, y bueno, no podemos seguir permitiendo esto. Sé que ya llegó a nivel federal, sé que los diputados federales se han sumado a esta propuesta que hicimos desde el mes de febrero, sé que el Senado está entrando también, sé que el Secretario de Salud a nivel nacional estará ya en reunión, o no sé si ya estuvo en reunión con la misma Secretaria de Salud, que es algo que estamos esperando nosotros que se nos informe, ¿para qué? Pues para darle solución a esto. Bueno, pues es la declaración del diputado local, dijo que por su parte solicitarán la comparecencia de la Secretaria Molina a fin de que explique la situación, porque no se puede permitir por ninguna razón que estén sufriendo como hoy. Dijo que bueno que se tengan empresas nuevas y que bueno que lo hagan licitado, pero no se ha resuelto el problema. Fue la declaración del diputado local, lo escuchamos de nueva cuenta. ¿Cabe la posibilidad de que ustedes la llamen a comparecer sobre este tema de manera formal? Mira, en la permanente ya lo platicamos con los diputados, se va a llamar para que venga al Congreso, para que nos explique la situación. Te lo comento, el Secretario de Salud a nivel nacional ya está involucrado en esto. Nosotros, el grupo parlamentario del PRI, tu servidor Antotobar, seguirá insistiendo. Son ya muchos meses los que he estado comentando de que tenemos un gran problema. La intención es que sea la próxima semana, en la permanente, solicitar que venga a comparecer la Secretaria y bueno que nos diga qué es lo que está pasando. Si es necesario se pedirá la destitución, necesitamos que se actúe. Si el problema es la Secretaria o cualquier otro funcionario en el tema de salud, lógicamente se estará pidiendo. No podemos seguir con esta gran crisis que hoy se vive en Tamaulipas. Bueno, pues ya escuchó usted, dijo, si es necesario se va a pedir su destitución. Por lo pronto se va a solicitar la comparecencia en el Congreso del Estado.